La cara mirada, hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré con dolor que jamás conocí Con el aire viento, sin brújula, sin dirección, quizá lo hice lindo Lo mismo que a ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré con dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, niña, todas horas De mangeante, tu me h wheels toca la sopa, perderte sentirte Y me vas, soy imaginándote, imagina más ilume, vesi Con el aire viento, siempre te amé Lo mismo que a ver mi cabeza, niña, todas horas Láverodegree y aynı connotame, quina la venta, tú me h wheels dan Lávero vivir y perderte sentirte Y me vas, soy imaginándote, imagina más ilume, vesi Con el aire viento, siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que le conoces Yo no comía tiempo de buen hablar con sé Si tuviera mi barbecue, a la de post veterinario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!